Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a este nuevo video donde tengo un montón de cosas que decirles. Pero antes que nada, desearles una hermosa navidad a todos aquellos quienes la festejan, que la pasen de lo mejor, en donde les toque estar, en el trabajo, con su familia, con sus amigos, allí donde les toque el 24 a la noche, pasenla muy muy bien, es mi deseo de corazón. Y hoy, hoy les quiero mostrar esta, esta Victorinox de navidad, previo al 24, pero antes contarles algunas cosas. Primero, no dejen de ver las dos fotos diarias que subo todos los días a la sección comunidad de mi canal, la pueden comentar, le pueden dar un like. En segundo lugar, invitarlos a ver un canal, que si bien no tiene que ver con esto de los filos, seguramente muchos de los que me están mirando gustan del tema del Airsoft, así que les recomiendo el canal El Paraca y sus Movidas, les voy a dejar un link más abajo. Y antes de ir a por ella, les quiero hacer una propuesta. La idea es que ustedes me manden por mail, si es que gustan, ya hice una encuesta en la comunidad, el 95% de los votos dio afirmativo, así que, si tienen ganas, quien tiene ganas, que me mande por mail, a la dirección que voy a dejar todo el tiempo por acá abajo, que es mifilofavorito.com Una foto con su filo favorito, por ejemplo, posando con su filo favorito, o simplemente la foto de cuál es su filo favorito, puede ser un cuchillo, puede ser una navaja, puede ser un hacha, y que me cuenten cuatro cosas en el correo. Primero, el nombre con el que aparecen en YouTube, porque muchas veces o lo mandan de correos personales, o lo mandan de casillas que no tienen que ver con el nombre, ¿sí? Luego, que me cuenten qué es ese filo, ¿sí? Por ejemplo, una Victorinox, edición Navidad 2018. Por otro lado, contarme de qué ciudad, de qué país me están enviando la foto, y después, si gustan, en un renglón, dos renglones, por qué ese es su filo favorito, si es que tiene alguna historia, ¿sí? Así que, bueno, eso es parte de lo que quería contarles, y ahora, si se quedan, vamos a pasar a la revisión de esta belleza, que si bien hay muchos, yo tenía ganas de mostrarla antes de Navidad. No se vayan. Bueno, como veo que se quedaron, vamos a ver la revisión de esta preciosa Victorinox, edición especial Navidad 2018, en compañía de nuestro amigo el druida de Playmobil. Vamos a ver en principio la caja, con estos detalles de los copos, una caja de plástico, muy bonita, porque sirve, a su vez, como exhibidor. Vamos a sacarla de la caja. Vemos que trae las instrucciones típicas de Victorinox. Tiene sobre una cunita, para evitar que se bambole dentro de la cajita. No es otra cosa que una Sportsman, ¿sí? ¿Qué les puedo contar de estas ediciones? Que empezaron en el 2015 con una Klimber. Después tuvimos una Evolution 10 en el 2016. En el 2017 la edición White Christmas fue una Explorer muy, muy bonita. Y ahora esta belleza, que tiene algunas particularidades. Generalmente o venían sin nada, o grabados en la hoja, o grabados en la cacha. Bueno, este tiene el grabado del arbolito navideño, en la cacha frontal, debajo del escudo. Es sobre relieve, y también en su hoja principal podemos ver unas estrellas en dorado, que le quedan muy, muy bonitas. No se aprecia bien en la cámara, pero sí queda muy, es un detalle muy, muy bonito. Esta es una de las funciones, de estas dos capas de 84 milímetros. La otra función, con la nueva lima que sacó hace muy poquito Victorinox. Lima de uñas y limpia uñas. La nueva configuración, con un rayado horizontal. Que supuestamente lo habían hecho porque la otra lima dañaba la hoja. Yo creo que esto toca, según como la cerremos, toca también la hoja. Así que no sé si tiene, si realmente el diseño mejoró. Es una herramienta que ha cambiado. Y esos pequeños cambios son los que a lo largo del tiempo nos permiten ir datando nuestras navajas. Esta es una edición especial, como decíamos, para navidad en este año 2018, del que se hicieron 15 mil unidades para todo el mundo. Después, lo típico del Sportman. El abrelatas con punta de destornillador plano pequeño. El abrebotellas con punta de destornillador plano grande. Y la muesca a pelacables, que bloquea también a 90 grados. Por detrás, el sacacorchos y el punzón escariador con ojal. El detalle más bonito que tiene esta Sportman navideña es esto. Miren que cosa preciosa este mini destornillador en blanco. Es todo un detalle. Le queda fantástico el color blanco. Algo totalmente diferente al resto de los mini destornilladores. Que sabemos que tenemos versiones con sección cuadrada como esta, más modernos. Y otras redondos, que son los más antiguos. Pero acá hay todo un detalle porque este modelo únicamente trae uno en color blanco. Después tiene el orificio para el alfiler, que hubiese sido un buen detalle que se lo hubieran colocado. Y también hubiese sido un lindo detalle que el palillo y la cabeza de las pinzitas fueran en blanco. Pero bueno, no se puede pedir todo. Y como último uso la anilla. Así que esta es la Sportman edición especial navidad 2018. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el video. Les recuerdo, mándenme la foto de su filo favorito. No se olviden. Si les gustó el contenido de este video, no se olviden de darle like. Pero principalmente comentar. A mí me gusta mucho leer y contestar todos los comentarios que me dejan. Tanto si son buenos como si discrepan en algo. Les parece que algo no es así. Lo piensan de forma diferente. No tengo ningún problema. Así que amigos, como siempre, gracias por estar del otro lado. Una muy feliz navidad para ustedes. Junto a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos. O con quien les toque estar, como dije al principio. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau, chau.